Olvidar no es fácil, recordar es bello, los bellos momentos los llevamos dentro. Lo he intentado más de una vez, olvidar un pasado es imposible, está ahí más presente que nunca. La vida que se acaba no regresa nunca, y he probado olvidar de muchas maneras. Pero más que lo intento más me desespera, pero debo de admitir que me ayuda mucho, para saber amar a un nuevo amor que llega. Olvidar no es fácil, recordar es bello, los bellos momentos los llevamos dentro. Y siempre habrá un amor que esté esperando, y siempre habrá un corazón que esté deseando. Y siempre habrá una vida para terminarla, y siempre habrá momentos para la esperanza. Si quieres un consejo no te empeñes nunca, en borrar aquello que nunca se borra. Recuerda las cosas con un gran respeto, vive nueva vida eso es lo correcto. Olvidar no es fácil, recordar es bello, los bellos momentos los llevamos dentro.